El día de hoy tenemos en nuestra sección te presento a un cantante, pastor, músico, un líder siempre allí atento de todos los jóvenes, de todo su ministerio, de todos los miembros de su congregación. El pastor cantante o cantante-pastor, ya no se sabe, pero él hace todo esto para el Señor. Pablo Caldarelli, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias Génesis, un placer estar contigo ya la segunda vez que hacemos una entrevista y el speech es el pastor que canta. Y eso quedó un día porque yo cantaba música secular, entonces alguien quiso identificar quién es, el pastor que canta, dijo uno. Y me gustó eso que quedó el pastor que canta. No estaba usado, si bien está el profeta, el otro. El pastor que canta se usó pocas veces y lo usamos en el tema con Alex Campos, fue la primera vez que usamos ese latiguillo, que era el poeta Alex Campos y el pastor que canta Pablo Caldarelli. Y bueno, ya me has visto recién en mi función de pastor, corriendo para un lado, para el otro. Hoy estamos con una actividad re linda, un retiro de sanidad interior después. Pues yo considero que a la juventud le hace falta sanar muchas cosas, ¿no? Liberar el perdón. Vienen arrastrando muchas dolencias. Hoy por hoy la familia es disfuncional. Ayer fueron los 50 años de casado de mis papis y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos matrimonios llegan a 50 años juntos? Hay muchos que ya hoy por hoy no se casan. En Uruguay se aprobó una ley de concubinato que vale estar 5 años juntos para ya valer como un matrimonio. Y bueno, y todo el otro que ha venido por delante, ¿no? Entonces hemos creído que es un tiempo de sanar corazoncitos de los jóvenes, que bueno, van a ser el futuro del país, de la iglesia y del mundo entero, ¿no? Hablando acerca de esto, pastor de tu país, de origen, cuéntenos un poquito acerca de su biografía, de su historia, tal vez, de sus inicios en las cosas del Señor. Bueno, yo a los 6 años me acerqué a Cristo con mi mamá. A los 15 me descarrié como joven. En aquella época no había pastor de jóvenes, no había la música que hay hoy. Por ejemplo, como la que hacemos nosotros, ¿no? Que es una música bien alegre y divertida para que los jóvenes también puedan disfrutar. Hay muchas iglesias que tienen un resentimiento acerca del tipo de música que hacemos nosotros porque dicen, no, la iglesia no se baila. Y la misma Biblia habla que Dios baila. Y dice también que David danzaba y Dios se glorificaba. Y danzaba casi hasta medio desnudo, ¿no? Que eso no lo permitimos. Eso sí, eso es a lo que no estoy de acuerdo. Pero dice que ha cambiado mi lamento, un baile, un gozo. Y bueno, creo yo que es una manera de contagiar y disfrutar la música. Hay canciones como Remolineando, ¿no? Cuando la danza es algo lindo. Entonces, hoy soy muy pentecostal en ese sentido. Y bueno, no habiendo ese tipo de sonidos en mi generación, opté por salir a buscar sonidos nuevos al mundo. Y bueno, terminé haciendo música secular. Tuve una carrera bastante exitosa en un grupo que llamaba Monterrojo. Teniendo la bendición de poder... En aquella época decía la suerte, ¿no? Hoy la música que hago para mí es de bendición. Antes era suerte de recorrer el mundo cantando y viviendo profesional de esto. Hasta que en algún momento, una gira por España, cuando regresaba a Uruguay, perdía mi familia, perdía todo. Mi esposa a causa de las drogas, bueno, de todas las macanas que me mandaban, ¿no? El alcohol, las mujeres. Y cuando llego a España, me acuerdo que lo primero que hice fue consumir droga y sentí algo muy raro. Mi cuerpo cansado, mi cabeza nerviosa. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiéndolo todo. Ahí empecé a caminar por una calle de Tenerife y me encontré paradito frente a una iglesia y recordé cuando era niño iba con mi mamá. Bien lo dice la palabra, instruye al niño por el buen camino y cuando sea anciano no se va a apartar de él. Y bueno, dije, ¿y si pruebo con Dios? Y nada, me cambió la vida y acá estoy. Hoy por hoy haciendo estas cosas, no con un rédito económico, porque tengo la bendición de ser empresario también, fabrico calzado y artículos en cuero. Y bueno, subsisto de eso, tengo mi propia empresa, mi propia fábrica. Y esto lo hago por amor, porque un día me tocó a mí y no quiero ver más jóvenes como me pasó a mí fuera de todo, ¿no? Hay mucha inseguridad, mucha delincuencia. Y también pensando un poco en mis hijos, tengo dos hijos, uno de 19 y otro de 21 años, que son para mí mi vida y la herencia que sé que es la mejor que les puedo dejar es una sociedad diferente. De nada me sirve dejarles propiedades, riquezas, empresas, lo que sea. Si hoy o mañana un muchachito descargado por la vida los puede lastimar o robar o lo que sea, bueno, que les pueda causar daño, ¿no? Creo que es una manera de proteger, porque siempre me acuerdo del día que le pasó a mi hermana eso mismo, ¿no? Que dos jóvenes vivieron de 14 y 15 años y le pegaron un tiro. Y bueno, en ese momento entendí que tenía dos opciones, o me atrincheraba en casa o salía a cambiar la situación de la sociedad. Y bueno, me parecería una utopía, me dirán, pero dos podrás cambiar. Con dos me alcanza porque fueron dos los que atacaron a mi hermana. Y bueno, acá estamos haciendo música alegre, divertida. Muchos me dicen salmista. Le digo, no, yo soy evangelista porque mis canciones traen las buenas nuevas de gozo, de vidas cambiadas, de lo que ha hecho Jesús por nosotros. Yo creo que el salmo está espectacular. Amo el salmo y es para dentro de la iglesia lo que es la adoración. Pero creo que estas canciones que traemos nosotros son para exaltar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y las que puede hacer, ¿no? Amén, pastor. ¿Cómo dentro de todo esto que nos has contado el día de hoy, el asalto de tu hermana, la pérdida de tu familia, también este proceso que pasaste en la música circular, ¿cómo esto llega entonces al pastor que canta? ¿Empezaste primero cantando o empezaste primero siendo pastor? ¿Cómo fue este cambio a empezar a cantar también este estilo tan particular de música? Mirá, lo primero, cuando dejé la banda Monterrojo, todo el mundo, tenés que cantar a Dios, tenés que cantar a Dios. Y mi primer disco, que se llamó El Cambio, él cambió, jugué con las palabras, ¿no? El Cambio, que venía, a ver, me pidieron que escribiera un libro. Y el libro se llamaba Mentiras y Engaños cuando las luces se apagan, que contaba un poco todo lo que era mi vida, los cambios, y termina con muchas reflexiones y habla de este mismo episodio que pasó con mi hermana. Y digo, yo soy músico, o sea, no soy escritor, bueno, vamos a ponerle al libro un disco. Y ahí vino el disco ese que se llamaba El Cambio, pero tiene tilde en él y en el cambio, entonces es El Cambio. Y hay mucha gente que dice El Cambio, El Cambio, en fin. Y lo que hice fue salir un poco de género que habitualmente hacía que era música tropical. Pero fue una bendición el disco, no voy a decir que no. Cosechó un premio ARPA, cosechó en Uruguay un premio graffiti, que es el más importante a la música uruguaya. Pero Dios me dijo, quiero que hagas lo que hacías antes. Y ahí que salió este segundo CD que se llama Todo lo que respira, que también empecé a invitar a muchos colegas míos seculares que cantaran, que alabaran al Señor. Me entraron a criticar mucho y dicen, pero a ver, este le canta en el mundo y le canta a Dios. Y yo entré en esa guerra y le digo, Señor, está bien lo que estoy haciendo. Y me llevó al Salmo 156. Y dice el Señor, Salmo 156. Agarro la Biblia y leo y termina diciendo todo lo que respira alabe a Dios. Y Dios me dice, si respiran, que me alaben. Y bueno, ahí fue una bendición. Pueden encontrar en YouTube esos videos, como Cuán Grande es Él, donde hay 11 colegas exponentes muy importantes de la música uruguaya, cantándole a Dios conmigo, ¿no? Un pastor un día por todo, dice, ¿cuánto le pagaste? Digo, no, 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 los bauticé, los hice cantar, les digo, fue una bendición, ¿no? Y qué lindo es cuando veo a mis colegas que muchas veces me buscan como referente para tener ese escape a Dios, ¿no, verdad? De encontrarse. Otra vez que nosotros, artistas, como dice mi libro, Me tiran engaños cuando las luces se apagan. Cuando las luces se apagan somos otras personas en un vacío existencial que no les llenan los aplausos ni nada. Buscamos llenarlo en el alcohol, en las drogas, en las mujeres y volvemos a la misma realidad, con más problemas cada día. Y bueno, ahí le hice caso a Dios y hice ese segundo disco que llamaba Todo lo que respira, en el cual es género bien tropical y variado, en el cual encontrás el tema que hacemos ahora en el campo, que es un reggaetón con candombe y música flamenca. Encontrás plena, encontrás salsa, encontrás cuarteto, cumbia. Y bueno, fue una cosa muy hermosa. Y bueno, ahora estamos trabajando para este tercer material, en el cual habrán visto que salió hace poquito esos enganchaditos tan lindos que me hicieron acordar cuando yo era más chico, que les pusimos ahí victoria, en el cual ves un hilo conductor que es el Espíritu Santo, ¿no verdad? Porque vemos la paloma que desciende, llamamos que venga el Espíritu Santo. Contamos que de principio se movía sobre las aguas, pero hoy lo tenemos en nuestra vida. Le decimos que sople ese candelero que somos nosotros. Y después entendemos que aunque un ejército acampe contra nosotros, no va a temer nuestro corazón. Y que hay victoria en la sangre de Jesús. Tiene todo una conexión esos enganchados. Y la verdad que son de bendición, ¿no verdad? Porque tener ese encuentro con el Espíritu Santo y declarar victoria día a día, cuando vemos el mundo como está infectado de epidemias, plagas, depresión, la sociedad que no entiende para dónde ir, bueno, creo que ha sido algo lindo. Y una herramienta que queremos brindarle a la iglesia, porque ya te cuento que en unas semanitas, sale el video karaoke y la pista sola para que la gente lo pueda usar en sus iglesias, ponerle que no tengan músicos o lo que sea, lo puedan poner y lo puedan cantar y arrancar con una linda alabanza a la mañana o la tarde que tengan en su reunión. O la gente mismo cantando en su casa, ¿no? Pastor, pero hablando precisamente de este tema, un tema a leer, un tema que te caracteriza mucho, ¿de dónde sale este tema? ¿De dónde sale la inspiración para escribir este tema en particular? En un momento que, como usted mencionaba, un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis para muchos. Mirá, Génesis, hay una cosa muy importante y lo entendí, que para que haya un avivamiento primero tiene que haber una gran crisis. Y creo que muchos seres humanos a nivel mundial han experimentado el estar en el valle de sombra, estar cerca de la muerte cara a cara, ver familiares, seres queridos que han muerto en esta pandemia. A mí me ha tocado de cerca con muchas personas y creo que viene un gran avivamiento. Estos coritos, le decimos así, o enganchados, o cánticos, o medley, como dicen en algunos lados, en mi vida yo vi el primer avivamiento que hubo en Uruguay y creo que fue un buen vino en aquella época, ¿no? En unos coritos de avivamiento y de fuego que uno veía cómo la gente se acercaba a Cristo, con gozo danzaba, los demonios eran echados fuera. Y creo que Dios ha guardado ese vino para este tiempo también. Es una cosecha que fue muy buena y creo que ese vino es el tiempo de tomarlo ahora. Entonces creo que tenemos que recurrir a aquello que movía un fuego especial en las campañas que se hacían, en los evangelismos. Y bueno, traerlo para este tiempo que creemos que va a venir un nuevo avivamiento, o sea, el último avivamiento, antes que nuestro Señor venga nuevamente a rescatar a su iglesia. Por eso que ha permitido esta crisis a nivel mundial para que, bueno, entendamos que la vida se juega cada día, que basta solamente olvidarse de respirar o dormir un rato de más y bueno, se terminó ahí nomás. Vamos caminando, agarró una plaga que no la vemos y nos llevó para otra vida. Ver si estamos preparados. Y creo que las señales están dadas. Dicen que en el final de los tiempos los días serían más cortos. Fijate que ya estamos entrando en el mes de octubre. Los días se pasan volando. Vemos nación contra nación, padres contra hijos, hijos contra padres, el suicidio, las plagas, las enfermedades. Creo yo que son los tiempos finales, ¿no? Eso es lo que estoy sintiendo. Y que tiene que venir un avivamiento a nivel mundial. Y bueno, las señales están dadas. Simplemente basta que nosotros, los que tenemos el mensaje de Dios, lo podamos llevar. Mi manera de transmitirlo es a través de la música. Todas mis canciones son 100% evangelísticas. Le doy gracias a Dios por haberme dado el don para poder escribir algunas y el discernimiento para poder interpretar otras. Y nada, lo que queremos es eso, ¿no? Estar preparados para cuando venga el Señor y bueno, haber hecho una cosecha maravillosa a través del Evangelio. Que es la gran comisión, predicar el Evangelio, ¿no? Él nos dijo lo que, pero no nos dijo cómo. Nos dijo predicar el Evangelio. Y bueno, yo creo que es eso, a través de la música. Yo por eso siempre digo que no soy salmista, soy evangelista. Amén, mi pastor. Como el tiempo en televisión se va volando y ya usted lo mencionó que el tiempo se acortaría, los días se acortarían. Queremos que usted, por favor, no haga la invitación a toda nuestra audiencia que lo busquen en las redes sociales. ¿A través de qué nombre, a través de qué plataforma en específico pueden encontrar al pastor Pablo Caldarelli? Muy sencillo. Pablo Caldarelli es mi nombre. Me encuentran Pablo Caldarelli en Instagram. Me encuentran arroba Pablo Caldarelli en Twitter. Me encuentran como Pablo Caldarelli en YouTube, Pablo Caldarelli en Facebook. Lo más difícil es poner Caldarelli que va con doble L y latina al final. Pero bueno, acá estoy. O pongan el pastor que canta nomás y me lo van a encontrar por muchos lados. Bueno, simplemente invitar a la gente que los que están escuchando este programa que si no son creyentes que escuchen las canciones que hablan lo que Dios hace y lo que puede hacer en nuestras vidas. y los que conocen de Cristo compartan estas canciones que son de aviamiento y escúchenla porque está muy buena. Cuando uno está medio triste y deprimido ponga estas canciones al avance y bueno, agarre si está barriendo su casa la escoba y ponga esa bailaco en la escoba en gozo de disfrute porque Dios hizo la vida para que la disfrutemos y para que seamos felices, ¿no verdad? No nos hizo para que andemos amargado y siempre triste. Así que nada, esto lo hacemos con mucho amor, con corazón para nuestro Señor Jesucristo que es el que dio todo por nosotros. Pastor, en este segmento de Te Presento A tenemos la rutina de que nuestro invitado haga, valga la redundancia, la invitación a toda nuestra audiencia a escuchar su tema. Así que nuestras cámaras son todas suyas para que usted haga la invitación. Mi nombre es Pablo Caldarelli desde aquí de la República Oriental Uruguay quiero presentarte mi música que es muy alegre y divertida. Te presento mi último corte que se llama Ay Victoria y bueno, estamos acá en Luz TV. Que Dios te lo diga. Gracias Génesis, bendiciones para todo Venezuela y bueno, aguante Venezuela que un gran avivamiento viene también sobre esa tierra. Lo creo, lo sé. Aquí se siente la presencia de Dios y aquí se siente la presencia de Dios. Amén. De esta forma nos despedimos del Pastor Pablo Caldarelli por el día de hoy. No sin antes recordarles que yo soy Génesis Reyes y puedes ubicarme en Instagram como arroba jereoficial y también puedes buscar a nuestro canal Luz TV en Instagram como arroba luz tv7 en YouTube en Facebook en Twitter en todas las plataformas. Conéctate con nosotros porque esto fue más que videos y queremos ser para ti más bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!